y Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a este su canal Preguneros 4T Noticias, servidor Irry Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal, antes de irnos leyendo la información si es de su grado, apóyanos con ese like compártela, para que pueda llegar a más gente, y si entere esta información de igual forma te quiero desear que tengas un excelente día, nos encontramos ya a lunes 27 de junio del 2022, si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio solamente pedimos tu apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera señores, pues tal parece que Movimiento Ciudadano ya se olvidó de Colosio Riojas, luego de esto, de que se destapó cierta corrupción que está haciendo ahí como alcalde en Monterrey independientemente de ello fíjense ustedes nada más ahora resulta ser que el nuevo presidenciable, quien busca dar, o mejor dicho poner la cara al frente por Movimiento Ciudadano es Enrique Alfaro y si, en este evento que se llevó, en una convención de Movimiento Ciudadano, con gritos de presidente, presidente habían recibido Enrique Alfaro y él dio su postura está totalmente listo para el papel que le toque jugar para el 2024 y aprovechó la participación para irse duro contra cada uno de los aspirantes al 2024 tanto por parte de Morena y también se fue en contra de la coalición y les mandó un mensaje rotundo no buscan alianza buscan consensos consensos, perdón, pláticas pero según el viejo régimen el viejo régimen no va a volver a aparecer y a mí lo que me pareció más ridículo es mi carta de presentación para el 2024 es cómo me he desenvuelto con mi papel de gobernador ah no, bueno pues si con esas vamos pues cómo ven ustedes que Enrique Alfaro sí Enrique Alfaro hizo que la deuda ahí en Jalisco creciera nada más y nada menos que doscientos dieciséis por ciento nada más doscientos dieciséis por ciento creció con Enrique Alfaro la deuda solamente en lo que lleva eso es exenio no pues bueno la deuda de Jalisco actualmente es de treinta y ocho mil cuatrocientos cuarenta millones de pesos más impuesto en el caso de los proyectos de inversión y prestación de servicios fíjense el gobierno jalisciense que utiliza o que está liderando Enrique Alfaro había recibido una deuda de diecisiete mil setecientos treinta millones y ahorita ya la tienen treinta y ocho mil trescientos cuarenta millones de pesos no bueno pues si esa es su carta de presentación para llegar a ser presidente pues ustedes me dirán pero así es como le sigue el juego Dante Delgado y Movimiento Ciudadano vean ustedes porque así así lo vitorearon así le alzaron al señor el ego pensando que puede ser la mejor carta de los que hay ahorita para el dos mil veinticuatro agradecemos sea cual sea el futuro de nuestro movimiento sea cual sea el papel que a mí me toque jugar mi carta de presentación para lo que venga será los resultados del gobierno no las plaseadas que me dé por los estados del país no en este momento porque imagínense con los problemas que enfrenta la nación con el momento que vivimos en el país y hay quienes están pensando en huesos en candidaturas hay quienes están pensando con una actitud mezquina que da vergüenza en cómo imponen su proyecto individual y su ambición de poder al interés general del país cuál será el papel de un gobernador en un momento como este soltarse a hacer campaña visitando otros estados o concentrarse en su estado a resolver los problemas y los retos que tenemos enfrente yo lo tengo muy claro no tengo confusión alguna lo digo una vez más como lo he expresado públicamente y lo hago de frente a quienes son parte de este gran proyecto aquí en Jalisco y delante de quienes nos visitan de otros estados a esta cuarta convención en lo personal y sé que así lo haremos todos estoy listo para jugar el papel que me toque jugar y para asumir la responsabilidad que me toque más allá de qué quiero o qué no quiero hacer yo estoy listo para hacer lo que tengo que hacer así de claro y espero que así lo entendamos todos al final se ha dicho en diversas ocasiones pero quiero decirlo para cerrar mi intervención Movimiento Ciudadano está concentrado en pensar en imaginar en diseñar el modelo de participación política más adecuado para la coyuntura del 24 estamos porque lo he platicado ampliamente con Dante y con muchos de los liderazgos aquí presentes estamos abiertos al diálogo pero lo que no estamos dispuestos es a recurrir a fórmulas del pasado a modelos obsoletos y arcaicos que piensan que el futuro de este país se puede construir a partir de acuerdos en lo oscurito entre las dirigencias de los partidos de siempre apertura al diálogo sí apertura a escuchar planteamientos que nos permitan construir una mayor fortaleza política también pero nosotros no vamos a abonar a la lógica de quienes siguen sin entender que el viejo sistema de partidos ya se murió siguen pensando que le pueden dar vida artificial y lo que nosotros creemos es que llegó el momento y es la oportunidad de construir un nuevo modelo de participación política y hoy Movimiento Ciudadano tiene el mejor vehículo en todo el país para lograrlo por eso tenemos que entender lo que viene y tenemos que convencer con argumentos de que si se puede formar un gran proyecto opositor que no solamente tenga reflectores mediáticos sino que tenga una visión de país que nos unifique que tenga una estructura política capaz de generar votos y no nada más ruedas de prensa que tenga una visión y un compromiso de para qué es la lucha por el poder porque a quienes aspiran a tener poder solo por tener poder desde aquí desde Jalisco les decimos hoy el país lo que necesita son mujeres y hombres comprometidos en usar el poder para cambiar el rumbo de México para rescatar al país para sacar adelante a la nación eso es lo que desde Jalisco creo que podemos defender comunidad central de movimiento ciudadano lo que sí es que este proyecto tiene conducción y tiene rumbo porque al frente de este proyecto está un hombre extraordinario yo creo que el político más capaz que hay en este país un hombre que conoce y entiende la circunstancia nacional y que estoy seguro habrá de tomar junto con nosotros las mejores decisiones en los próximos meses Dante Delgado Jefe Dante usted tiene todo nuestro apoyo y nuestra confianza desde aquí desde Jalisco cerramos filas con usted para conducir este proceso y finalmente a las mujeres y los hombres que hemos hecho esto realidad estamos listos para el 2024 tenemos liderazgos extraordinarios perfiles que van a saber llevar esta nueva etapa a buen puerto en lo personal en lo local yo terminé un ciclo político pero vienen liderazgos que han aprendido que se han formado que han gobernado que han legislado que han demostrado su capacidad y por eso me siento muy orgulloso alguna vez se dijo que este proyecto se había construido en torno a una persona hoy insisto volteen a ver los liderazgos que hay aquí los personajes que hay aquí las mujeres y hombres de distintas generaciones algunos jóvenes otros ya no tanto pero sobre todo personas que hemos sabido defender principios y que hemos sabido defender convicciones y que representamos lo que hoy es Movimiento Ciudadano nuestro proyecto está más unido que nunca se valen las diferencias claro se vale tener puntos de vista distintos se vale debatirlos internamente se vale discutir argumentar poner sobre la mesa las cosas en las que creemos pero al final tiene que prevalecer la idea de que este es un proyecto de todas y de todos y estoy seguro que así lo vamos a hacer tenemos un gran equipo el mejor equipo político como dice Dante del país porque haber construido de la nada lo que hoy es Movimiento Ciudadano Jalisco creo que es nuestra mejor carta de presentación y el mejor argumento para decir que desde Jalisco se transforma la vida política nacional y que vamos a construir el futuro de México muchas gracias que viva Movimiento Ciudadano y que viva Jalisco pues ahí está el nuevo presidencial para el 2024 Enrique Alfaro se apunta ahora con Movimiento Ciudadano porque ya veíamos que el único que apareciera Colosio Riojas ahora la máxima figura para este partido es el competente Enrique Alfaro a noveno pues que que les puedo decir pues que sigan que lo sigan haciendo ponen ponen las cosas un poco más fáciles nos vemos en una siguiente emisión que sigan pasando un agradable día servidor y amigo Ir Rodríguez transmitiéndoles desde su canal recuerden estamos en busca de la información para esta cuarta transformación nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!